Para ti, hermana mía, nuestra felicitación, que el Señor en este día reine cada corazón. Algo de que este día reine cada corazón. Este día nos celebramos, anabando al Señor. Para ti le suplicamos, la riqueza de su amor. Para ti le suplicamos, la riqueza de su amor. Para ti, hermana mía, nuestra felicitación, que tengas felices días con tu sueño en este corazón. Que tengas felices días con tu sueño en este corazón.